Pues a la hora de comprar los suplementos nutricionales, la verdad es que tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir marca, a la hora de elegir cualquier cosa, porque sí que es verdad que cuando vas a comprar, aunque el dependiente te diga que no, que no te preocupes, que no lleva nada, pero sí que yo pienso que la mayoría que estamos en la selección, y es verdad, preferimos gastar 50, 60 euros más y estar tranquilos, porque sí que es verdad que sabemos que hay varias marcas que tienen su propio sello, que te certifican que el producto está limpio, y entonces para nuestra tranquilidad nos preferimos gastar esos euros más y estar tranquilos, que a la hora de hacer un control que tú te sientas tranquilo, te sientas bien y no tienes que esconder nada, pero bueno, yo creo que esos 50, 60 euros que te puedes gastar de más son en tranquilidad que ganas.